Así las cosas, en Málaga se han incautado un total de 37.267 cupones, mientras que en Cádiz la cifra es de 14.697. En cuanto a Cádiz, la actuación, que ha sido denominada como Operación Clement, también está enmarcada dentro del plan de inspección redactado por la Secretaría General de Interior y ha servido como complemento al cierre de las cuatro sedes de la Organización Impulsora de Discapacitados, o IT, en las ciudades de Cádiz, Alqueciras, Jerez y Chiclana, por continuar con actividades ilícitas, a pesar de las numerosas sanciones que se le habían impuesto. El consejero de la Presidencia de Administración Pública Interior, Elías Bendodo, ha destacado el gran trabajo de la Unidad de Policía Escrita y del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Junta, además de mostrar el compromiso del Gobierno andaluz en la lucha contra el juego ilegal. Con estas dos últimas incautaciones, son ya 428.680 boletos ilegales intervenidos desde 2019, lo que supone un importante golpe a ese tipo de organizaciones ilegales y demuestra un importante nivel de persecución a los sorteos de lotería no autorizados en toda la región. La OIT vendía boletos al año por valor de más de 3 millones de euros y solo tenía contratadas a 7 personas de manera temporal, dado que los vendedores no estaban dados de altas en la seguridad social y solo cobraban conforme a los boletos que diariamente vendían. Esta medida de cierre se enmarca en el ámbito de un nuevo procedimiento sancionador por actividad de juego sin autorización administrativa.